Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Hoy es lunes 8 de enero del año 2024 y de inmediato te dejo con los titulares más importantes hasta el momento. Estados Unidos en alerta ante segunda tormenta invernal de la temporada. El gobierno registra un descenso en los cruces ilegales en la frontera con México. Republicanos y demócratas logran un acuerdo para evitar el cierre del gobierno. Oppenheimer fue la gran triunfadora en la ceremonia 81 de los Globos de Oro. Secretos de belleza de las abuelas que realmente funcionan. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Hoy es lunes 8 de enero del año 2024 y de inmediato comenzamos con las informaciones. La primera gran tormenta invernal de la temporada dejó más de 30 centímetros de nieve en el noroeste y trajo consigo lluvia, nieve, hielo e incluso nos ha traído el primer tornado del año, a medida que avanza desde la costa del Golfo de México hasta Maine. De inmediato tenemos que estar preparados para la próxima tormenta invernal ya que la misma está moviéndose y se espera que traiga consigo fuertes nevadas, ventiscas, vientos huracanados, posibles tornados y graves inundaciones a medida que se vaya abriendo paso desde el suroeste hasta el noroeste de Estados Unidos hasta mediados de la semana. Más de 10 millones de personas están bajo alerta meteorológica invernal desde California hasta Illinois. Millones más se verán afectados por las amenazas de la tormenta en su parte cálida. Así que todos a tomar las precauciones para que podamos enfrentar con éxito estos cambios climáticos bruscos. Por otro lado, los arrestos por cruces ilegales a Estados Unidos desde México cayeron alrededor de 2.500 el lunes pasado, frente a más de 10.000 en varios días de diciembre, según las autoridades estadounidenses. En el área más activa de la patrulla fronteriza, los arrestos totalizaron 13.800 durante el periodo de siete días que finalizó el viernes, es decir, un 29% menos que los 19.400 que tuvimos dos semanas antes, según el jefe del sector de Tucson, Arizona, John Modlin. La caída llevó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a reabrir el jueves el puerto de entrada en Lukeville, Arizona, después de un cierre de un mes en la ruta más directa desde Phoenix a sus playas más cercanas. Estados Unidos también restableció las operaciones en Eagle Pass y otros tres puntos fronterizos. Por otro lado, el Partido Republicano y el Demócrata anunciaron este domingo 8 de enero un acuerdo billonario sobre el tope al gasto público. De acuerdo con los primeros informes, se acordó una suma de 1.66 billones de dólares para financiar al Ejecutivo estadounidense en 2024, evitando de esta manera un posible cierre gubernamental, como se había dicho en primer momento, según lo señaló la agencia EFE. El acuerdo, anunciado por Chuck Schumer y Mike Johnson, deberá ser ratificado por el Congreso y enfrentará a la oposición de republicanos de extrema derecha. En otras noticias, la cinta Oppenheimer, obra de Christopher Nolan y la serie Succession de HBO Max, fueron las grandes triunfadoras de la edición 81 de la Gala de los Globos de Oro. Oppenheimer fue la gran ganadora de la noche al llevarse 5 Globos de Oro de sus 8 nominaciones, incluyendo el premio a Mejor Película de Drama. Además que se llevó los galardones a Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Banda Sonora. Por su parte, la cinta que más nominaciones tenía y la favorita de la noche era Barbie, con 9 posibilidades. Sin embargo, el ganador de la noche por excelencia fue Oppenheimer. Bien amigos, para nadie es un secreto que en todas las familias hispanas, las abuelitas son las guardianas de los mejores secretos de belleza. Pues el día de hoy te quiero dejar tres productos naturales que de seguro tienes en la cocina de tu casa para que te mantengas radiante siempre. En primer lugar, tenemos un producto o una fruta muy deliciosa, que te puedo asegurar que la tienes, que es el aguacate. Las abuelitas siempre dicen que es buenísimo para hidratar la piel y el cabello. Puedes colocarte una mascarilla facial o capilar, dejarla en tu cabello, dejarla en tu cara, actuar por unos minutos y te puedo asegurar que vas a estar suave y radiante el resto de la semana. Lo puedes hacer una vez a la semana, es recomendable. Por otro lado, tenemos la manzanilla. La manzanilla siempre estaba en la casa o siempre está en la casa de todas las abuelitas hispanas. Además de ser un relajante natural, sirve como tónico facial y enjuague capilar, además de sus impresionantes poderes desinflamatorios. Puedes tomarte un tecito cuando sientas algún dolor o malestar o incluso cuando no puedas dormir. Por otro lado, tenemos el limón. El limón es un ingrediente común en todas las cocinas del mundo. También es una joya que oculta muchísimos secretos de belleza. Es rico en vitamina C y antioxidantes y además el jugo de limón se utiliza como iluminador y tónico natural para la piel. A menudo se mezcla con otros ingredientes naturales como la miel para hacer mascarillas faciales caseras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el limón puede sensibilizar la piel a la luz solar, por lo que se recomienda usar estos tratamientos por la noche y lavar muy bien el rostro o el área de tu cuerpo en donde te lo vayas a aplicar antes de exponerte al sol para evitar manchas. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones ingreses a nuestra página web www.mundonao.com donde podrás mantenerte al día con todo lo que acontece en el mundo. Nos vemos en una próxima emisión de Tu Mundo Hoy y les deseo a todos un feliz lunes.